No, este no es el típico anuncio de verano. Porque aquí, ¿buen rollito? El justo. Aquí lo pasamos mal y hasta presumimos de ello. Pa' qué disimular las cosas como son. Nos gustan los límites, los de verdad. ¿Retos? Nos tiramos a la piscina. Y sí, las fronteras también las cruzamos. Pero no buscamos otra zona de confort. Buscamos lo que nos inquieta. Porque lo que nos pica es la curiosidad. Lo que nos alimenta es el conocimiento. No, este no es el típico anuncio de verano. Porque aquí, el mundo no para. Y eso, eso es lo que nos mueve.